Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi canal, Tu Palabra es mi Alimento. Si estás aquí es porque a través de las redes has llegado al canal o porque Dios quiere darte especialmente una palabra para que tu corazón reciba ese mensaje de paz que tanto necesitamos día a día. A ver, una de las más grandes preguntas que me hacen y continuas en las redes es ¿Cómo orar? Para aquellos que recién aprenden del Señor o están dando sus primeros pasos en Cristo Jesús. ¿Amén? Me preguntan, hermana, ¿cómo puedo orar? Hermana, no sé orar. Hermana, ¿Dios oirá mi oración? Pues hoy quiero darte de parte de Dios una enseñanza que pueda encaminarte a que puedas hacer tu vida de oración, a que puedas orar en casa, donde estés, en la comodidad de tu hogar, de repente en tu trabajo, manejando tu carro. Lo principal es que le des tiempo a Dios en oración. ¿Y qué es la oración? La oración es una conversación con Dios, es una comunicación entre Dios, que es el Todopoderoso, y nosotros que somos sus hijos o su creación. La oración es hablar con nuestro Padre Celestial, es mostrarle lo que hay dentro de nosotros y entrar en comunión con Él para que Él pueda escuchar nuestras peticiones y con el tiempo, a través de nuestra fe, Él pueda manifestarse. La oración es estar en contacto íntimo con Él, con nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero que sepas algo. Dios es nuestro Padre, pero a la vez, ten en cuenta que Dios es Todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y nosotros somos su creación, sus hijos amados. Siempre ven con esa condición delante de Dios, reconociendo que es tu Padre Celestial, pero a la vez, sabiendo que Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo aquello que nos rodea. ¿Amén? Bueno, vamos a darte en esta ocasión cinco pasos en los cuales tú puedes caminar para aprender a orar, cómo orar, y que tu oración sea efectiva delante de Dios. Primer paso, tener fe. ¿Qué importante es tener fe cuando entras a la presencia de Dios? Tener fe es saber, creer, que cuando estás orando, doblas tus rodillas, no le oras a la pared, no le oras al aire, no hablas con nadie. Sí, tener fe es saber que en ese momento Dios está presente contigo, es confiar que Él va a oír tu oración. Mira, su palabra dice que Él inclina su oído para escuchar tu oración. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, que no creas que estás solo cuando estás orando. Dios está contigo. Tienes que entrar a la oración, a ese momento de intimidad con Él, teniendo la seguridad que Dios está ahí contigo. Segundo paso, agradecerle exaltándolo en todo tiempo. No hay nada que más agrade al corazón de Dios que nosotros, como hijos suyos, como creación suya, reconozcamos quién es Él en nuestras vidas. Dios es el Todopoderoso. Siempre lo digo porque esa palabra a mí me llena de valor y de saber que Él todo lo puede hacer. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agradecerle, agradecerle por lo bueno, por las pruebas, por los momentos difíciles. Agradecerle en todo tiempo. Hoy te levantaste. Estás en casa, estás trabajando. Hoy pudiste abrir tus ojitos y ver la gloria de Dios en tu vida. Pudiste amanecer. Ya es motivo para darle gracias a Dios por estar vivos, poder ver a nuestra familia, poder disfrutar de todas sus bendiciones. Y por qué no, también por los tiempos difíciles. Darle las gracias a Dios reconociendo quién es Él y exaltándolo, te aseguro que va a ser tu oración efectiva. Tercer paso. Pedir perdón. Mira, Dios nos dejó una muestra de un ejemplo de oración a través del Padre nuestro. No es para que lo repitamos, sino para que nos quede como ejemplo de cómo debemos buscar su presencia y en oración entregarle todas nuestras cargas. Cuando entramos a la oración y hemos estado siguiendo estos pasos, viene el tiempo de pedir perdón. Porque a diario nos equivocamos. A diario cometemos errores, muchas veces sin querer. Porque no conocemos la palabra de Dios y otras sabiendo que lo que hacemos está mal y no agrada a Dios. Pues ponte a cuenta con tu Padre allí en oración y pide perdón de todo corazón. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar y no tiene memoria de ellos. Así que si tú en tu oración pides perdón, Dios te perdona. Amén. Cuarto paso. Tu petición. En todo el transcurso de tu oración, pues tienes que clamar a Dios y sacar aquello que hay en tu corazón y por lo cual estás orando. Pídele a Dios, se manifieste, dile Señor. Por ejemplo, puedes pedirle por ese trabajo que tanto estás anhelando en tu vida y todavía no llega, por la sanidad de ese familiar, por la prosperidad económica. ¿Por qué no? Dios es el Dios de todas las riquezas. Pídele en oración a Dios tu petición de manera especial y Él se va a agradar en ello y con el tiempo y dentro de su voluntad Él la va a cumplir. Amén. Quinto paso y es para mí uno de los más importantes. Guarda silencio. En una conversación hay dos personas, ¿verdad? Dos, tres o más. Pero cuando tú hablas con Dios en oración, está bien que saques todo lo que hay dentro de ti. Que le digas tu clamor, tu pesar o lo que anhelas en tu corazón, pero también dale un tiempo para escuchar su voz. Después de orar, puede ser 10 minutos, 15 minutos, eso depende de ti. Guarda silencio para oír la voz de Dios. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Espera la respuesta de Dios. Él sabrá darte aquello que necesitas y te lo va a decir a través de su palabra o a través de su voz cuando Él te habla aquí adentro interiormente. Por ello, guarda silencio y espera su respuesta. Le pido a Dios que esta palabra, que este contenido, que esta enseñanza te sirva en tu vida espiritual y sea de bendición para ti y para los tuyos. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita, dejar un comentario y compartir la palabra de Dios con alguien que lo necesita. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.